Tras el fuerte sismo en Perú ocurrido este viernes pasada la medianoche de magnitud 7 en la escala de Richter con epicentro en el Carabelli Arequipa y las réplicas que han ocurrido toda la madrugada y que superan una magnitud de 4, la Dimar en Colombia descartó amenaza de tsunami para el pacífico colombiano. Sin embargo, esta alerta sí se mantiene en el vecino país donde se estiman daños en varias zonas, especialmente en la infraestructura vial.